¡Hey, loquitos, loquitas! Aquí loco, entonces, en un ejemplo en directo de Slagterra, Slag it out Estamos aquí en el capítulo 6 y vamos a seguir, donde lo dejamos Vencimos a Black de... Ups, lo siento chicos Vencimos a Black de todo el el tramo pero seguimos Uy Queremos capturar un Slag pero nos nos tiran una especie de cosa para atrapar nuestra mecha bestia y alguien busca un duelo Pero tú sabes quién soy, amigo mío Yo soy el pequeño Elaine Shane Buenas tardes, Maestro Shane Buenas tardes, Maestro Shane ¿Quién eres? ¿Por qué me estás siguiendo? Vale Vamos a cargar Slags Slags, Slags Vale Ups, chicos, o sea ¡Ah! Cómo odio no tener un trípode os lo juro Porque tendremos a mirar para abajo chicos, o sea es lo mismo que en Clash Royale Yo quiero un trípode para subir vídeos pero no voy a poder nada, nada muy positivo esto chicos vale me voy a pillar una buena muchas gracias por las caritas hostillas pero ahora te las amigo mío es que es muy fácil ahora, chicos o sea un minuto cuarenta y seis debes de creer que me has que has escapado pero la jungla guarda muchas sorpresas ¡yeeeh! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡No, no, no! Eso mal espinado ¡Ah! Tramposo ¡Qué tramposo! ¡Dios mío! ¿El señor sábado ¿Os acordáis de él? Chicos nos volvió a capturar un poquito de money genial disfruta mal chicos no me interesa ¡Dios mío! round extra vamos a ver lo que nos trae ¡Uh! ¡Trixie! ¡Uy! ¡Lo siento, chicos! ¡Uy! Espera, espera, espera un minuto que lo vais a volver a ver que se me ha ido el dedo, hombre vale Trixie nos está ayudando sube sube a tope nos estira no se nos tira creo que slacks o algo así no me acuerdo muy bien le he estado a seguir ¡Wow! nos estáis dando un poquito a la una de la mañana grabando unos vídeos ¡Qué bien, ¿no? ¡Wow! nuestra lanzadora, chicos un poquito de lanzadora no está mal, ¿eh? vale vamos a darle caña a esto ya quiero salir de aquí ya, chicos ¡Oh! ¡Joder! si quiero salir no me gusta ser prisionero ¿a quién le gustaría ser prisionero? si me comen caca, tío vamos vámonos 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 vámonos, chaval pero no vamos a llamar la atención con una lanzadora no sé es que nadie tiene lanzadora ¡Ah! ¡Mira! ¡Carnero! no me va a slacks no me interesa no me interesa porque es que lo siento por bostezar y chiquillos es que hoy ¡Uf! como estoy cansado lista de cómo escapar de prisión paso 1 conseguir munición hecho paso 2 salir de la celda hecho ¡GRAAAA! paso 3 que no me zomifiquen paso 3 que no estilo Walking Dead que no te muerdan porque si te muerdes si te muerdes si te muerdes si te muerdes si te mueren pues está muerto en teoría ¿sabes? al estilo Walking Dead sí vale la gente ya se va complicando ¿eh? yo no digo nada pero ojo que puede que en un miedo nos tiramos un episodio ahí para ganar ¿eh? ¡eh! ¡eh! yo no digo nada yo no digo nada pero Dios mío joder vamos vale chicos ya me voy a poner en serio ahora que me toca la moral ya me está tocando un poco la moral ya esto ¿eh? no sé si a ti no pero a mí sí vale toma ha hecho un desperdicio de slacks pero muy bueno gordísimo porque ahora la que me va a dar de counter no es ni medio normal ahora como no cargue joder perdiendo tiempo para nada tío vamos chicos ojo que me tiro todo el vídeo aquí tío a ver chicos vamos 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 ay Dios mío ay Dios mío no sé si me está tocando un poquito la moral el tío pesadito pesadito con el este vamos cargamos vamos vale verpi necesitamos al 3 vamos que dices chavalote si anda toma cabrón toma toma en todo el body compañero que no lo mato que no lo mato vamos vamos al fin chicos es que esto ya se complica tío puede que los zombies sean terroríficos pero tienen malísima puntería malísima puntería te ha pegado unas buenas hostias con las slacks tampoco tampoco nos soleemos hombre bueno creo que lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado dejad un buen like suscríbete para más y un saludo y hasta la próxima si ha durado muy poco pero bueno hemos hecho lo que hemos podido chicos